BCC central a Adam, niño y camión 1 en CAT 1. U1, adelante. U1, necesitamos a los SWAT para una situación de rehenes y barricada. Un robo frustrado a un banco se ha convertido en una situación con rehenes en el Wendt Ride Mill Center. Despacho 78, Adam solicita respuesta al puesto de mando en Grisley y Bromfield. Hombres armados están atrincharados en un edificio de oficinas en el Wendt Ride Mill Center, con los empleados de la oficina como rehenes. Los sospechosos ya han disparado a dos agentes. Actualmente están contenidos en el edificio de oficina. El Wendt Ride Mill Center Código 3 del puesto de mando de la calle Grisley y Bromfield. Situación de barricada y rehenes. Aquí Sierra 1, estad atentos. He perdido de vista al sospechoso. Código 3 del puesto de mando de la calle Grisley y Bromfield. ¡Dorado! Estoy en cabeza. Situados detrás de mí. Aquí estamos. ¡Al suelo! ¡Ahora! Identificad posibles amenazas. ¡Reagrupaos detrás de mí! Entendido. En formación. Detrás de ti. ¡Policía! ¡Tirad vuestras! ¡Levanta las manos y tírate al suelo! Equipo de asalto a COD. Tenemos a un sospechoso muerto. Recibido. Continúa admisión. Format. Entendido. Siguiente. A tus seis. ¡Qué mierda! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Policía! ¡Tírate al suelo ya! ¡Moveos! Entendido. En movimiento. ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Eso es neutralizado! ¡Encargaos de esa habitación! Estamos en ello, jefe. ¡Equipo de asalto a COD! ¡Tenemos a un sospechoso muerto! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Siguiente! ¡Aquí equipo de asalto a COD! 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 Comprendido. Esperando que todo esté despejado. ¡No dejéis que me atrapen! ¡Al suelo! ¡No quiero morir! ¡Aquí equipo de asalto a COD! ¡Aquí equipo de asalto a COD! ¡Aquí equipo de asalto a COD! ¡Civil herido! ¡Necesita atención médica! ¡Prepáraos! ¡Equipo rojo! ¡Abrid y despejad! ¡Azul! ¡Entrad allí y despejad! ¡Comprobación! ¡Estamos en ello! ¡Entremos allí, muchachos! ¡Tenemos que movernos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mano sobre la cabeza! ¡Ahora! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Elepido! 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 ¡Esos son muertos! ¡Está despejado! ¡Está despejado! ¡Tiene quebrado a COD! ¡Han operado! ¡Permanente agachados! ¿Qué pasa? ¡Cot! ¡Aquí me iba a ir a rescatar! ¡El civil está bajo control y listo para su transporte! ¡Comprendido! ¡Entraremos cuando todo esté despejado! ¡Cot! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Dorado! ¡Formad y permaneced cerca! ¡Yo iría a la cabeza! ¡Entendido! ¡En formación! ¡Mierda! ¡La policía! ¡Levanta los manos! ¡Entrad y despejad! ¡Entendido, señor! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguid andando! ¡Rastreadores! ¡Habitación despejada! ¡Area despejada! ¡Despejado! ¡Adelante! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Cot! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Sospechoso muerto! ¡Recibido! ¡Que no me despejaste! ¡Por aquí! ¡Manos arriba! ¡Joder! ¡Qué nervios! ¡No somos bien a 10! ¡Equipo de asalto! ¡Están escondidos en todo el edificio! ¡Espera esto para ser evacuado! ¡Comprendido! ¡Rastreadores a la espera! ¡Hay un hombre armado, señor! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! ¡No me vas a dejar aquí atado, ¿verdad? ¡Esos pistoleros están locos! ¡Manteneos en posición! ¡No dejéis que me disparen! ¡Ayúdenme armado, señor! ¡Echad una ojeada allí! ¡Aquí vamos! ¡No os quedéis ahí! ¡Ayudadme! ¡Nadie a la vista! ¡Tomad posiciones por allí! ¡Entendido! ¡Nos movemos! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! ¡En posición! ¡Apéos! ¡Adelante! ¡Entendido! ¡En movimiento! ¡Puedo ver a uno de los pistoles! ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Al suelo ahora! ¡Dime que esto pasará pronto! ¡Adelante! ¡Entendido! ¡En movimiento! ¡Policías! ¡Policía! ¡Oye ardillas! ¡Oye! ¡Fuera de aquí! ¡Oye! ¡Fuera de aquí! ¡Policías! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Policías! ¡Fuera de aquí! ¡Policías! ¡Tenemos a un sospechoso muertelador! ¡Como tiene para él! ¡Es sospechoso confeado! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Ponela a salvo! ¡El estrés de la vocación! ¡Estamos en ello! ¡Para recuerdo por qué me uní a la fuerza! ¡Te sacaremos de aquí! ¡No quieres, te atacar! ¡Oh! ¡Espero! ¡A ti, por ejemplo! El policía está bajo control. Sospechoso contra mi policía. ¡Levanta las manos! Dorado. ¡Contenedla! Lo tengo. Sigue adelante. ¡Sin rincores! Pero... ¡Pero no hice nada, señor! Scott, aquí equipo de asalto. El civil está a salvo. Bajo control y listo para ser evacuado. Recibido. Continúad. Estoy en cabeza. Situados detrás de mí. Formad detrás de mí. Confirmado. Pasamos a la formación. Por detrás. Reagrupaos y despejad esa habitación. Estamos en ello, jefe. ¿Vais a parar esta locura, no? Apártese. Está en mi sitio. En movimiento. Adelante. Despejado por ahora. Sospechoso visible. Policía, tirad los suelos ya. Manos arriba. De rodillas. Habitación despejada. ¡Oh, Dios mío! ¡No me disparéis! Jackson, está despejado. No me importa qué más puede pasar. Solo quiero salir de este infierno. Comprendido. Entraremos cuando todo esté despejado. Cod, aquí equipo de asalto. El civil está herido, pero vivo. Avisad a los técnicos de urgencias médicas. Comprendido. Técnicos de urgencias médicas a la espera. Abrid y despejad. Avanzad cuando estéis listos. Estamos en ello. Levanta las manos y tírate al suelo. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que movernos! Por el momento va bien. ¡Rastreadores! ¡Entrad! ¡Despejado! ¡Aquí no hay nadie! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Aquí no hay nadie! ¡Despejado! Reynolds, despejado. ¡Policía! ¡Levanta las manos! ¡Encargaos! ¡Encargaos de esa habitación! ¡Entendido! ¡Policía! ¡De rodillas! ¡Adelante! ¡Rastreo! ¡Sospechoso! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Suelvaos! ¡Sospechoso! ¡Está despejado! ¡Equipo de asalto a Cod! ¡Sospechoso! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Sospechoso muerto! ¡Equipo de asalto a Cod! ¡Tenemos a un sospechoso muerto! Comprendido. Esperando más información. Permaneced conmigo. Estoy en cabeza. Entendido. Siguiente. En posición. ¡Aquí de allí! Entendido. En movimiento. En posición. Formad y permaneced cerca. ¡Yo iría a la cabeza! ¡Policía! ¡Tírate al suelo ya! Formad, 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 reagrupaos detrás de mí. Estamos con usted. ¡Manos arriba! ¡Policía, corred! ¡Policía! ¡Guerrillas! ¡Mierda! ¡Mierda! Moveos y despejad. Recibido, jefe. ¡Adelante! No hay amenazas. ¡Listo para los rastreadores! Está despejado. Cubrid ante cualquier amenaza. ¡Moveos! Entendido. Nos movemos. Callados. En posición. ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Policía! ¡Levanta las manos! ¡Me siento como en un programa de policías! ¡Ten los ojos bien abiertos! ¡Están escondidos en todo el edificio! Comprendido. Rastreadores lo esperan. ¡Moveos! ¡Adelante! ¡Entendido! ¡En movimiento! ¡Equipo rojo! ¡Adelante! ¡Entendido! ¡Nos movemos! ¡En posición! ¡Moveos! ¡Adelante! ¡Entendido! ¡En movimiento! ¡Equipo azul! ¡Moveos y despejad! ¡Avanzad cuando estéis listos! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Tenemos que movernos! ¡Adelante! ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Pegaos! ¡Avanzad cuando estéis listos! ¡Rojo! ¡Esposada es impensable! ¡Aquí no hay nadie! ¡Despejado! ¡Entendido, señor! ¡Jackson! ¡Despejado por aquí! ¡No causéis problemas! ¡No lo creo! ¡Equipo de asalto a Kod! ¡¿Por qué me estás...? ¡Esto para su transporte! ¡No pensaba que nos ibais a rescatar! ¡No me dejéis aquí! ¡No me dejéis aquí! ¡Entendido! ¡Siguiente! ¡Equipo de asalto a Kod! ¡Sospechoso es posado y bajo control para su transporte! ¡Continúa despejando! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡Cierra 2 informando! ¡Tengo un contacto desconocido! ¡Aaah! ¡Gente de abatido! ¡Policías! ¡Soltad las armas! ¡Policías! ¡Soltad las armas! ¡Equipo de asalto a Kod! ¡Equipo de asalto a Kod! ¡No se retira! ¡Todo más! ¡Cierra 2 informando! ¡El sospechoso ha salido del campo visual! ¡Lado 4 nivel 2! ¡El sospechoso a Kod! ¡Equipo de asalto a Kod! ¡Ya el sol está herido! ¡Está listo para ser... ¡Equipo rojo! ¡Ponedlo a salvo! ¡Estamos en ello, señor! ¡Sospechoso contenido! ¡Listo para la recogida! ¡Sospechoso contenido! ¡Esperando más información! ¡Cierra 2 informando! ¡Tengo un contacto a la vista! ¡Despejad! ¡Moveos! ¡Cierra 2 informando! ¡El sospechoso ha salido del campo visual! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo con el sospechoso! ¡Continuando! ¡Area despejada! ¡Dorado! ¡Adelante! ¡Kod! ¡Aquí el equipo de asalto! ¡Sospechoso muerto! ¡Azul! ¡Entrad allí y despejad! ¡Entendido! ¡En movimiento! ¡Rojo! ¡Permaneced conmigo! ¡Estoy en cabeza! ¡Está atascada! ¡Estamos detrás, señor! ¡Tenemos que movernos! ¡Policía! ¡Azul! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Manos arriba! ¡Cod! ¡Aquí se robó! ¡Aquí se robó! ¡Está despejado! ¡Moveos! ¡Entendido! ¡En movimiento! ¡Contenedlo! ¡Recibido, jefe! ¡Ponedla a salvo! ¡Tranquilos! ¡Pronto acabará todo! ¡Tenemos a un sospechoso muerto! ¡Los equipos de asalto han cumplido los objetivos de la misión! ¡Pensaba que esta era una ciudad! ¡Manos arriba! ¡Hemos terminado! ¡Aseguradlos! ¡Estamos entrando! ¡Cod! ¡Aquí equipo de asalto! ¡El civil está bajo control y listo para su transporte! ¡Recibido! ¡Rastreadores a la espera! ¡Abrin y despejad! ¡Avanzad cuando estéis listos! ¡Lo tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡No hay amenazas! ¡Seguid adelante, rastreadores! ¡Veos! ¡Adelante! ¡Entendido! ¡En movimiento! ¡Tomad posiciones por allí! ¡Entendido! ¡En movimiento! ¡En posición! ¡Gracias!